Que onda gente, hoy les enseñare como hacer este texto 3D que tanto me han pedido. Yo se que ultimamente he estado muy ausente con los videos, y no tengo ninguna excusa ahora simplemente no se que me esta pasando, que no me dan ganas de siquiera pensar en editar, en verdad lo siento solo les puedo decir que ya estoy de vuelta los quiero un buen. Para hacer este texto solo usaremos dos apps, a light motion para la base del texto y no el video para hacer el 3D y la iluminación. Bueno entramos a light motion, creamos un nuevo proyecto su, vamos al más verde este y le damos en la opción de texta que agregan la primer letra de su texto que quieran, ajustamos el color y le ponemos una font para cambiar el estilo del texto. Salimos y vamos a mover y transformar aquí ajustan el texto a su gusto, con que no quede volteado todo bien, y bien ahora nos aseguremos que tengan un fondo transparente el proyecto por defecto suele estar oscuro o claro es muy importante que estén transparente y lo exportamos como imagen png no olviden darle en guardar. Bueno tenemos que hacer esto, letra por letra de su texto, cambian a la siguiente y exportan. Ya que termine en eso entramos a no de video, creamos un proyecto aquí en el cuadrado azul. Nos dará este apartado, aquí lo primero que haremos es agregar cada letra de su texto en orden, presionamos al cuadrado de aquí, abrimos media imagen, buscan la carpeta donde se encuentren las fotos y agregan en orden, primero la inicial y el final la última. Estas son las imágenes, bueno primero buscamos la primera letra en mi caso sería la B, le presionamos aquí al minilibro o no se que sea y luego en convert to, damos a 3D y modificaremos los adjuntes del exterior en este lo dejaré por defecto, pero es el tamaño del 3D, el material para que quede como tipo oscuro le ponen M14 a Tim ponen el color, realmente les recomiendo un gris, presionamos a la siguiente imagen y volvemos a agregar el 3D, esta imagen por imagen pueden simplemente copiar y pegar pero no lo recomiendo, suele tener muchos errores a veces hasta desaparece parte de la letra jaja. Ahora ajustamos las imágenes, empezamos con la primera le dan en transform 3D aquí presten mucha atención, en position en los primeros números deslizamos hacia la izquierda a imagen se que quepan las otras imágenes, hacemos lo mismo con la segunda letra, la segunda letra, la acomodamos luego hacen eso con todas las letras faltantes, más o menos así tendrá que quedar, ahora empezaremos con la animación pero antes tenemos que ajustar la duración de las imágenes, nos pasamos a la primera capa de todo y luego le presionamos aquí, estas son las imágenes, por defecto tienen duración de 10 segundos y hoy lo modificaré a 5, damos clic a la imagen y aquí en duración agregamos la duración exacta, hacemos esto imagen por imagen, ya que estén todas las capas a la duración correcta empezamos con la animación, regresamos a la primera letra aquí en rotation presionamos, ahora agregamos 4 keyframes igual que en a light, uno al comienzo otro al final, otro poco antes de la mitad, y el último poco después de la mitad, así no tendrá que quedar 4 keyframes, nos vamos, ahora viene lo más importante empezamos en el primer keyframe aquí deslizan hacia abajo y verán como irá cambiando de ángulo, ya solo es cosa de imaginación yo le puse, más 14, también se confirura la segunda, así van confiragando todos los keyframes hasta quede un resultado bueno. Algo así me quedó la primera letra, ya solo se haría hacer eso imagen por imagen, aquí si pueden copiarlo para que se les haga más fácil, copian luego van a la otra imagen y pegan los ajustes luego van a position y deslizan hacia la derecha para volver a acomodar en su jugar la letra, y en rotation cambian las configuraciones para que no quede igual que la del inicio. Bueno este es el resultado del 3D, esto lo hice algo rápido con paciencia y práctica les puede quedar mucho mejor, así como el que hice al inicio del video, bueno aún no terminamos falta el glow, creamos un grupo aquí en la flechita roja y arrastramos todas las imágenes al grupo. Ahora le damos aquí a la flechita, y vamos a Asset Store y agregan el Glowscampan un poco la primera opción, y pues así nos terminaría quedando la verdad es un texto muy bueno aquí para los que tenían dudas de como se hacía. Y eso sería todo. Espero les sirva de algo realmente apreciaría que comparten el video en sus grupos de whatsapp, y pues al menos espero puedan seguirme en tiktok e instagram los quiero un buen nos vemos hasta la próxima. 006.006.190.140.003.003.00 006.007.002.005.005.00 URSS eu y no me voy a encontrar un director no me voy a encontrar un amigo para el Gracias por ver el video.